Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal del fútbol. Y continuamos aquí en Munguí, en Boyacá. Esto es tierra de futboleros y si usted es futbolero de verdad, tiene que venir a Munguí alguna vez en su vida. Me encuentro en la cervecería Ciudad Perdida, sitio necesario para demostrar una buena cerveza. Pero como además la economía de Munguí gira en torno al fútbol, tenemos aquí una cerveza artesanal de la región propia y como más se podría denominar sino baloneros. Estamos también además, y ya hemos conocido un poco de la historia de la cervecería Ciudad Perdida, aquí está don Javier Ladino, nieto de Manuel Ladino, don Manuel Ladino, hijo de Manuel Ladino. Y ayer hablábamos un poco de la historia de los Ladinos y la importancia de la convección, desarrollo y diseño de los balones en Munguí. Me dejan un dato interesantísimo de don Manuel Ladino, un hombre que encontró en la mujer munguiseña la posibilidad de impulsar la economía regional y local del municipio. Lo más importante, pásale la voz a la barra jurídica y futbolera de fútbol al derecho y por favor, cuando venga a Munguí, tómese una balonera bien rica aquí desde Munguí y en la cervecería Ciudad Perdida. Chao.